entonces no sé si esto vaya a desencadenar un efecto dominó como lo han querido manejar pero lo que sí valdría la pena mencionar es una de las reacciones importantes al respecto de esto fue justamente la del secretario de gobernación por eso vale la pena seguir a partir de este momento los pasos de cada uno de ellos la reacción del secretario de gobernación que por eso les digo yo no creo que vayamos a tener un efecto dominó fue este tweet el secretario de gobernación puso a través de sus cuentas de redes sociales hace muchos años un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión serenidad y paciencia los tiempos del señor son perfectos y cuando habla de un paisano creo que todos sabemos que se refiere al presidente verdad o sea creo que todos entendemos que adán augusto se refiere al presidente lópez obrador entonces esta es la respuesta del secretario de gobernación de manera directa vaya es una indirecta muy directa a lo que hace marcelo ebra para todos los que dicen no es que ya se va a ir también para el propio loret y sus fuentes de ratatouille súper cercanas y imaginarias que esto ya van a empezar todos a renunciar no creo ojo no creo habrá que ver qué destino tomar pero sobre todo lo que tenemos que ver es qué va a decidir o qué va a pedir morena porque morena ya había dicho que va a ser el clásico método de encuestas morena ya había dejado claro cómo va a estar la dinámica pero es hasta este domingo este próximo domingo 11 de junio cuando por fin se reúnan y determinen cuál va a ser el proceso ahí veremos si morena da una instrucción de que se separen del cargo para que puedan todos estar dentro de la del proceso interno o si los deja cada quien en su cargo y que renuncien hasta los procesos legales y solamente establece el mecanismo que deberían de seguir cada uno de los este aspirantes para tener este concurso o esta pues este proceso interno en morena y que sea parejo entonces vamos a escuchar lo que dijo mario delgado sobre esto el líder nacional de morena que sigue siendo bastante criticado por los resultados no particularmente el estado de méxico definitivamente pero sí por el mecanismo de encuesta próximo domingo tendremos convocatoria de la ruta que habremos de seguir para seleccionar nuestro candidato o candidata a la presidencia de la república así que tendrán fechas tendrán procedimiento tendrán requisitos y tendrán pues toda la información que se necesita para garantizar un proceso democrático transparente con certeza y que nos fortalezca como movimiento que garantice ante todo la unidad no hay ninguna aspereza no hay ninguna inconformidad del canciller lo que hizo el canciller en las últimas semanas es pedir que se definiera ya el proceso pues tenía toda la razón él ya quería conocer fechas procedimientos la ruta que se debe seguir está en él estaba absolutamente en su derecho de pedir información que dijimos nosotros vamos a terminar el estado méxico vamos a terminar coahuila que requiere toda nuestra atención y el 5 de junio hablamos para ponernos de acuerdo el 5 de junio como quedamos hablamos y ya nos pusimos de acuerdo y nos vamos a ver el domingo en el consejo nacional para definir la ruta pues ahí está entonces habrá que esperar hasta el domingo para ver cuál es la ruta que va a tomar morena para decidir quién va a ser su candidato entonces esto es importante que usted lo sepa sobre todo porque ya viendo la asociación presidencial hay a raíz sobre todo de la renuncia de marcelo ebrard busca de quién empezó a tener su propia opinión hasta rosario robles si escucha usted vea nada más lo que puso rosario robles en sus cuentas de redes sociales donde dice audaz y congruente marcelo ebrard anuncia que renunciará a la secretaría de relaciones exteriores para buscar candidatura de morena coloca a los otros contendientes en situación incómoda sobre todo a quien depende literalmente del puesto porque sin el cargo no es nada hoy la nomás échense este miren aquí aplica la de no me ayudes comadre no me ayudes comadre este sin el cargo no es nada a veces hasta pareciera que rosario robles se refiere a sí misma pero vaya vean las respuestas que ya empezaron a recibir y pues empezaron a dar a raíz de la renuncia de marcelo ebrard cada quien tiene su propia opinión quien hasta el momento yo he visto que se ha quedado o que ha mantenido una pues cierta sana distancia respecto a la renuncia de ebrard es claudia ya en otras conferencias había hablado justamente al respecto de esto diciendo que pues cada uno de ellos tiene que tomar sus propias decisiones y que se respeta el procedimiento interno y pues que cada quien tiene sus propias prioridades y cada quien es libre de decidir entonces lo que dice la propia jefa de gobierno es que pues aquí no hay ningún tipo de amenaza que se pueda este alcanzar y que pues habrá que privilegiar la unidad entonces habrá que ver qué pasa porque insisto la posición de adon augusto es los tiempos de dios son sabios la posición de shainbow no está clara en si va a renunciar o no y no es sencillo que tome la decisión aquí quiero aprovechar para aclarar este comentario si renuncia la jefa de gobierno entra el secretario de gobernación no el secretario de gobernación federal no 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 el secretario de gobernación de la ciudad de méxico es decir martí batres no o sea nada más para hacer esta aclaración el proceso cuando se separa del cargo cuando está la ausencia del titular del ejecutivo ya para o sea para estas alturas no es convocar una elección no no es para eso es entra inmediatamente el secretario de gobernación el congreso tiene que hacer la ratificación y procesos internos pero me refiero al secretario de gobernación de la ciudad de méxico en este caso es martí martí batres entonces entraría al quite martí batres pero como les digo resulta complicado pensar que pues sería sencilla la decisión para la jefa de gobierno cuando vemos notas como la de luisito cárdenas que dice que el pan celebra una posible licencia de shainbow y exige un gobernante comprometido con la ciudad de méxico o sea si renuncia a la jefa de gobierno las principales con vaya las personas que estarían haciendo una fiesta serían sandra cuevas lea limón mauricio tave todos todos los alcaldes panitas estarían armando una soberana fiesta si renuncian la jefa de gobierno a la que consideran el perfil más incómodo para ellos entonces por eso la la decisión de la renuncia a la jefa de gobierno es la más complicada la más complicada las demás no las demás vaya en el caso de monreal y en el caso de noroña ellos piden licencia incluso en el caso de que lo vayan a encuestar y así lo quiera manuelito velasco el verde también pide licencia y vaya eso y nada es lo mismo en el caso del secretario de gobernación si él llegara a decidir si él llegara a tomar la decisión de renunciar pues entonces tampoco habría problema podría renunciar y listo pero la jefa de gobierno es un proceso completamente diferente en donde es el secretario de gobierno disculpe usted el secretario de gobierno el que entraría al quite entonces esto es esto es lo que lo que pasa aquí y eso también hay que dejarlo claro no tienen que hacerle caso a ebrard de o sea no lo que dijo ebrard no es una obligación para todos ebrard habló por sí mismo si proponía que todos todos renuncian y demás pero si no si no es morena el que dicta que renuncien todos no lo tienen que hacer legalmente no es necesario ok legalmente necesitan renunciar en entre noviembre y diciembre esa es la fecha legal en la que deberían de renunciar esa es la fecha legal porque aunque actualmente son o tienen algún cargo no pierden sus derechos políticos por tener ese cargo entonces ellos perfectamente pueden participar en un proceso interno sin tener que renunciar solamente que ya para hacer una campaña ahí sí tienen que renunciar y eso lo tienen que hacer legalmente por los tiempos del INE a partir de noviembre diciembre ya tendrían que presentar sus renuncias y ahora sí pero para como vemos el trabajo de morena el que va a renunciar en diciembre es el que va a ser el candidato ese es el que tendría que renunciar legalmente porque es el que le van a meter toda la carne al asador el que termine descendiendo el proceso interno de muerte entonces marcelo toma la decisión y yo insisto y esta es una opinión muy personal que si ya no van a estar enfocados en el trabajo que actualmente tienen como lo hizo marcelo que ya no estaba enfocado en el trabajo de la cancillería pues mejor renuncien porque las decisiones que toman no pueden estar enfocadas en si van o no a ser los candidatos rumbo al 2024 tienen que estar enfocadas las necesidades del pueblo actuales entonces si no van a estar de lleno en eso pues mejor renuncien como lo hizo marcelo pero no tendrían que estar obligados a ello no 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 no